Héroes, la única razón por la que no crees en ti mismo es que no caíste en la cuenta, que deberías de hacerlo. Llevamos tantos años pensando en lo que otros dicen, que ya generaste las creencias. ¿Por qué vas por la vida aceptando las ideas de ti que otros plantaron en tu mente? Y para colmo, las das por buenas. Y con el tiempo vas entendiendo que aquellas personas que más quieres, ellas te impusieron ideas sin tú saberlo. No acates más normas, tienes que ser tu propio héroe. No haces caso a esa caja parlante llamada tele. Tú puedes ser actor, director y héroe de la película de tu vida. Tú eliges tu guión y el por qué lo quieres. Insúfralo en tu corazón. Vive tus mejores escenas en tu mente. Tú decides ser tu propio héroe. Y el cómo es cosa de Dios.